Buenas tardes, aquí estamos, pero me cayó para más adivinanzas, para que unas cuantas personas me van a comer. ¿No se cayó? Rilanda, soy el primero que veo al bebé cuando nace. Realizó. Se ganó un pollo. ¿Quién se ganó un pollo? Un pollo. No hay polla. Se ganó un pollo. 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 Sigue con la otra. Ay, 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 ay. Ay, papito. Ay, que bobo. Que más durullo. Ok, así se ganó un pollo para mí. Baby no se... Alta a mí, ok. Baby no... Me encomiendan al bebé cuando nace. Ay, 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 ay. ¿Cómo fue? Ay, papi, no llores. ¿Qué? Me encomiendan al bebé cuando nace. Al liñito Jesús. ¿Cómo es? Me encomiendan al bebé cuando nace. Ahí están haciendo trampa. Están haciendo trampa porque yo creo que ya sabía la cosa. Hazle una ya. Hazle una ya. Hazle una ya. Hazle una ya. Hazle. 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 ¡Batata! 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 ¡Elba! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Elba! ¡Me encanta mi trabajo porque siempre estoy paseando! ¡Elba! ¡Me encanta mi trabajo porque siempre estoy paseando! ¡Un coche! Un coche de bebé. ¿La adivinó ma? ¡No, no, no! ¡Mamá con la cocoda! ¡El joyito mío! ¡El biodiversity! ¡Y con lo que me haces el camino! ¡Mamá! ¡Anda, duampilita! ¡Ajá! ¡No la pego yo! ¡Yo lo quiero daría! ¡No vemos todo! ¡Mamá! El sucio del bebé al comer. ¿Carny tiene los ojos y dice? Es al comer, es al cagado. Es al comer, es al cagado. No, 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 no. Es que nosotros al comer también. No, eso es después de llegar. ¿Está con un pollito? Tata. Ya, ya, ya. Oiga, pero Tatina, ¿qué hay aquí? ¡Sando! Sandra, soy la molestia del bebé y causo el llanto cuando crezco. Pero Tata. ¿Se la sabe porra? Yo soy el más infeliz de los utensilios porque después que me usan me botan. ¡Tata, mira, espérate! ¡Denle una caja, Tata! ¡Denle una caja! ¡Sí! ¡Para que siempre venga comiendo! Ahora yo voy a probar un pollo. ¡Vamos! ¡Y yo también! ¡Espérense, espérense con Tata! ¡Espérate, ahí viene otra hora! ¿Se acabaron las alicinas? ¡Sí, claro! ¿Qué viene ahora? ¡Bombas! ¡Bombas! Pero vamos con las bombas en oriente. ¿Tú le vas señalando quién va a decir la próxima? ¡Ve, tí, 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 Como yo soy invitado, y me gusta regalarte a mi mamá. ¡Pompa! Amor comienza con A, esa es la pura verdad, pero el amor de una madre dura por la eternidad. ¡Pompa! La barriga de este joven se parece al flamboyal, hoy está lleno de flores y después, ¿qué pasará? ¡Pompa! La barriga de este joven se parece al flamboyal. ¡Pompa! Las flores que hay en tu casa, llegue este capullo y comience a sonreír. ¡Bomba! La, 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 la... ¡La, la, 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 la! ¡Bomba! De niña siempre pensaste, un día un bebé tendré y pronto verás los gastos cuando comience a comer. ¡Bomba! ¡La la 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 la, la 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 la, la 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 la! ¡La la 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 laхan! ¡Booksa! ¡Este bebé que hai llevas muy pronto te nacerás! Y hoy te felicitamos porque vas a ser mamá. ¡Bomba! La 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 ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡Bomba! Cuando un bebecito viene de París con sus canciones, la cigüeña desde cerca nos llena con emociones. ¡Bomba! La, 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 bomba. Emociones y cariño, hoy aquí se están sintiendo y tratándose de amor a quien no le gusta eso. ¡Bomba! La, 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 la madre y el niño para que así nos unamos todos bajo este cariño la 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 no la can aqui bajo esta apenas tiempo ok mientras y en Ya, ya antes la comieron. ¿Cuánto aguanto? Ya, ya empecé. Ah, pero qué pillo. Yo no he pedido. ¿Qué pillo? ¿Qué pillo? ¿Por qué mamá ahora? Ahora vamos a hacer la de los errores.